La lluvia era fuerte en Santa Catalina, la tinta Altaverapaz. Una mujer y su hija retornaban a su casa después de una larga jornada de trabajo. Ellas apresuraban su paso para evitar algún inconveniente por la situación climática. Sin embargo, nunca imaginaron que la tragedia estaba por ocurrir. A unos cuantos minutos de llegar a su destino, un rayo las impactó. Hilaria Chocputul, de 48 años, murió en ese instante, mientras que Ingrid Aurora Kaal Choc, de 16, resultó con quemaduras. Este hecho ocurrió en el cacerío San Antonio. Bomberos municipales departamentales fueron quienes cubrieron la emergencia. Trasladaron al adolescente a un centro asistencial y confirmaron que la mujer de 48 años recibió una fuerte descarga eléctrica, lo que provocó su muerte de forma inmediata.